Antes de tener la NESA, pues nada, lo tratábamos de tener manos al 100%. Toda la musculatura implicada, a nivel de vértebra, intentábamos manipular un poquito, pero poco resultado. La verdad que tras el tratamiento de NESA, el resultado son bastante, bastante mejores. Estamos especializados en dos hermanas en accidentes de tráfico. Básicamente cualquier problema del sistema oncolosquelético o espalda a la que quiera, cervicalgia, lumbalgia y nada, son prácticamente el 90% de nuestros pacientes. Hemos empezado ahora a trabajar con niños y hemos invertido un poco en NESA para el tema de llegar a esos pacientes que, bueno, que no abarcábamos antes y que no son interesantes para nosotros. Llevo poco tiempo con el NESA, pero bueno, el caso clínico que más me ha impactado es un nervio de Arnold, un paciente, una paciente de años con ese problema, migrañas nocturnas, poco dormir, que realmente, bueno, la terapia manual daba pocos resultados porque tampoco estábamos seguros de que fuera directamente Arnold, el diagnóstico era muy difuso y nada, empezamos con el NESA, pues vamos, conseguimos a probarlo, prácticamente vamos a intentarlo a ver qué resultado da y la verdad que en un par de sesiones han desaparecido las migrañas, sigue teniendo molestias, pero ante el simple hecho de apoyar la cabeza en la almohada le dolía, le molestaba y eso ha desaparecido y la calidad de vida del paciente ha aumentado muchísimo. Antes de tener la NESA, pues nada, lo tratábamos a tenerlo a 100%, toda musculatura implicada, a nivel de vértebra, intentábamos manipular un poquito, pero poco resultado. La verdad que tras el tratamiento en NESA, el resultado son bastante, bastante mejores. El invertir en salud, pues yo creo que es la mayor inversión que se puede hacer, la mejor inversión. Muchas veces, yo gracias a Dios no puedo hablar por primera persona, pero conozco casos que han invertido en toda su vida, el dinero han gastado, no han hecho cuenta que cuando tienen un problema de salud y han invertido en salud, yo creo que no es comparable con nada. Invertir en salud prácticamente es la mejor inversión. Para un profesional, yo creo que el invertir en tecnología, por ejemplo, como puede ser la NESA, me parece a mí que es la mejor inversión. Yo creo que es una cosa que se puede, digamos, se invierte, pero se recoge los frutos rápido. Bueno, a mí el éxito profesionalmente, personalmente, yo creo que en cualquier ámbito es hacer lo que quiero hacer, hacerlo a gusto. No es ni tener más dinero, ni tener posesiones, como se suele decir, ni nada. Es vete tú desarrollado en lo que haces. Da igual, hablamos, por ejemplo, ahora de esto es algo profesional. Hablamos de la profesión, pues tú te vas desarrollando, pues tardes más dos, cuatro, seis, da igual. Pero que lo que tú hagas lo vayas haciendo con ese objetivo y que vayas viendo resultados. Si tú vas viendo resultados, pues eres feliz. Y personalmente, por supuesto. Y personalmente, por supuesto.